Hoy os vamos a contar cómo funciona la compra de un coche de segunda mano aquí en Australia. Cuáles son los costos y los pasos que tienes que realizar a la hora de comprar un coche. Quédate hasta el final para saber cómo fue nuestra experiencia comprando nuestro primer coche aquí. Y por supuesto os daremos todos los tips necesarios para ayudarte. Es un proceso súper fácil y sencillo y hemos comprobado que los precios de los coches aquí en Australia son bastante más baratos que en otros países. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estáis? Nosotros hoy disfrutando de una mañana súper bonita. Sinceramente para nosotros es indispensable tener un coche aquí en Australia ya que te da una libertad brutal para desplazarte a cualquier sitio. Tanto si viajas y vives como un backpacker o como si te apetece quedarte en un solo sitio concreto a vivir. También tener coche te va a dar acceso a más trabajos si vives en una ciudad que por ejemplo no está muy bien comunicada con el transporte público. Y aquí viene un disclaimer. Queremos dejar claro que en cada estado de Australia tienen reglas, trámites y precios diferentes. Ahora sí vamos a pasar a contaros cositas súper importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un coche de segunda mano. Un dato interesante por lo que nosotros hemos podido leer es que los coches con el precio más bajo se encuentran en el estado de Queensland. Y los precios más caros están en el estado de New South Wales y Tasmania. Aunque como siempre en todos los aspectos a mayor oferta el precio suele ser más bajo. Pero lo que sí debes tener en cuenta es investigar primero para comprar el coche qué papeleo necesitas dependiendo del estado en el que te encuentres. Dicho esto, ¿en qué plataformas puedo encontrar coches de segunda mano aquí en Australia? Marketplace de Facebook sin duda es una de las plataformas más utilizadas aquí en Australia. Y sería como por ejemplo el Wallapop en España. Y es aquí donde nosotros encontramos nuestro coche. Esta plataforma de compra-venta es súper sencilla y fácil de utilizar. Y simplemente tienes que poner en el buscador el tipo de coche que te interesa. El modelo, rango de precios, etc. Hay varios filtros y por ejemplo puedes poner la ciudad o lugar donde estés buscando el coche. Y si te interesa el coche envías un mensaje privado al vendedor y concretas una cita para ir a verlo. Otra de las plataformas más utilizadas es Gumtree. Y esta es también una plataforma para comprar de segunda mano y puedes encontrar de todo como en Marketplace. Aquí vas a tener que entrar en la pestañita que pone Gumtree Cars para buscar el coche. Otra muy conocida aquí en Australia es esta de Car Sales. Y por último nos recomendaron cuando nosotros vinimos a Western Australia para comprar nuestro coche que mirásemos este concesionario de segunda mano. Tienen la tienda física. Y bueno, para la gente que le dé un poquito más de reparo o tenga pereza o falta de confianza de pasar por el proceso anterior que es de tú a tú por Marketplace o Gumtree, es una opción muy recomendable pero sí que es verdad que al facilitarte tanto el proceso ellos suben un poco más el precio. ¿Qué tipos de coche puedes encontrar aquí en Australia? Estos tipos de coches que os vamos a mostrar son básicamente los más populares a la hora de comprar y vender aquí en Australia. Estos son los modelos más económicos para comprar de segunda mano. Y los más útiles dependiendo del tipo de viaje que quieras hacer. El tipo de coche que vayas a comprar dependerá de para que lo quieras. Así que ahí te van algunos de los modelos más comunes aquí en Australia. El primero que os mostramos es el coche convencional. Es el típico coche que todos conocemos y es el que nosotros teníamos en España. Este es ideal si tú vives en la ciudad para moverte al trabajo o para realizar viajes cortos. Con poco equipaje y también teniendo en cuenta que no vas a conducir por carreteras en mal estado, etc. Esta es la opción más económica y viendo los precios de los coches aquí en Australia, este puede rondar entre 1.500 y 5.000 dólares australianos. El segundo es el 4x4. Nos hemos dado cuenta que aquí a la gente en Australia le encanta conducir este tipo de coche y aquí se le conoce como 4WD. De hecho, en el estado de Western Australia, que es en el que nos encontramos ahora mismo, prácticamente todo el mundo tiene un coche tipo 4x4. Y esto se debe a que en este estado hay muchísimos parques nacionales, muchísimas playas y terrenos difíciles. Y al tener este tipo de coche te va a dar la oportunidad de acceder a muchísimos más lugares. Y además, si tiras los asientos para adelante vas a tener la opción de tirar un colchón y pasar la noche aquí en este coche. Y también es súper fácil ponerle una rooftop tent arriba del coche para poder dormir. También vas a poder ponerle unos racks arriba del coche para cargar tus pertenencias, maletas, equipaje, lo que sea. Y como veis, nosotros tenemos esta carpa que se abre lateralmente y pues te da sombra. Todavía no la hemos utilizado, pero próximamente. Que tenemos un road trip en poco más de un mes. El precio de un 4x4 va desde 3.500 a 12.000 dólares australianos. Aunque ya sabemos que esto puede variar. Y en tercer lugar nos encontramos en una camper van. Y esta es ideal para parejas o también si viajas solo, para recorrer Australia y vivir en ella. Aquí puedes tener tu equipo de cocina y las comodidades que necesites. Como por ejemplo, una cama, una nevera, una ducha, un fregadero. Esas cositas que tú le vas a ir incluyendo poco a poco a tu camper van. Y el precio de estas vans en Australia puede ir desde los 6.500 hasta los 20.000. Sabemos que el rango es enorme. Y este dependerá de las características del vehículo, del modelo, también del año de fabricación, del kilometraje... Entran muchos factores. Vamos a ver qué documentos necesitamos para comprar un coche. Necesitamos un documento de venta firmado por ambas partes. Carnet de conducir, en nuestro caso español. Con este es suficiente. Aunque, por ejemplo, David, antes de venir aquí a Australia, se sacó la licencia de conducir internacional allí en España, por si acaso. También necesitaremos un pasaporte para verificar tu documentación. Una tarjeta de débito para realizar el pago del cambio de nombre. Necesitas demostrar una dirección de vivienda aquí en Australia. Necesitaremos también el formulario de registro que se conoce como REGIO o REGO en español. Y en algunos casos, dependiendo del estado, necesitarás el Roadworthy, que en resumidas cuentas es la ITV en España. Y ahora vamos a pasar a contaros más cositas a tener en cuenta a la hora de comprar un coche de segunda mano. Esta es nuestra receta de casa porque está haciendo un calor insoportable. No podemos estar ahí. Bajo el sol. Un andén de la estación. Bajo el sol abrasador. En primer lugar tenemos el REGIO, que este es el registro de tu coche en el estado en el que te lo compres. Este RECO es un permiso de circulación para tu coche y muchísimas veces cubre hasta daño a terceros en caso de accidente. Este suele tener entre 3, 6 y hasta un año de duración. Nuestro consejo si te compras un coche aquí es que este RECO tiene que estar vigente porque si no te va a tocar desembolsar a ti dinerizo. ¿Y qué pasa si yo compro un coche que está registrado en otro estado diferente al que yo estoy? Simplemente habría que cambiarle este REGIO al nuevo estado en el que te encuentres. De todos modos, para quedarte más tranquilo y pedir más información, siempre puedes acudir a la oficina de tráfico más cercana al sitio en el que te encuentres. Y algo muy recomendable es que debes contratar tu póliza de seguro para el coche, ya que el REGIO, como os hemos comentado anteriormente, simplemente cubre en daños a terceros. Y por lo que nosotros tenemos entendido, aquí en Australia no es obligatorio tener tu seguro de coche. Aunque 100% recomendable. Para cambiar el nombre del titular o el propietario del coche, simplemente vas a tener que ir a una oficina de tráfico, coger número y esperar a que te llamen. Y en cuestión de unas horas lo vas a tener hecho. Y por último existe el Roadworthy. Es un certificado que confirma que el coche está en perfectas condiciones para poder circular. Y algo curioso que nosotros descubrimos cuando llegamos a Western Australia a la hora de comprar nuestro coche, es que en este estado no es obligatorio tener el Roadworthy. Pero es recomendable pasarle la revisión al coche pues cada X kilómetros, como por ejemplo cada 100.000 kilómetros. Y por último, según hemos visto, es muy recomendable que te dirijas a la oficina de policía más cercana, simplemente para pedir información legal acerca del coche que estás comprando. En resumidas cuentas, llega el momento de elegir el coche adecuado. Si no tienes conocimientos de mecánica o te da palo ir solo o sola a ver el coche, lo que puedes hacer es ir con un mecánico a que él te lo revise. O si tienes la suerte de tener algún amigo que entienda de coches y entienda de mecánica, pues eso que te ahorras y te hace el favor de ir a verlo contigo. Tuviones, nosotros no entendíamos mucho, yo menos todavía que David, pero lo que hicimos es ver este vídeo de YouTube que nos salvó la vida. Que os lo dejamos en la descripción. Que está súper bien explicado y hace una inspección en un coche de segunda mano, todas las cosas que tienes que mirar. Y nada, pues así es como nosotros lo hicimos, miramos el vídeo y fuimos a verlo, abrimos el capó y... Y nos hicimos los entendidos. Hicimos, fake it until you make it, dicen, ¿no? Nada, gracias al vídeo aprendimos, ya está. Sí o sí tienes que probar el coche cuando vayas a verlo. Tendrás que conducirlo, seguramente el propietario irá al lado o en el asiento de detrás para comprobar que no pase nada. Pero pues tú tienes que comprobar que los frenos funcionen bien, la dirección, el volante, todo. Le deberías preguntar por las inspecciones que ha tenido el coche en los últimos años. Y seguramente te pueda ofrecer las facturas de esas revisiones. Si te gusta el coche y todo está en regla, pasamos al momento precio. Ya que estás viendo el coche, lo pruebas y tal, y ves que el precio que te ha dicho en un principio está un poco elevado, pues puedes regatear un poco el precio y puedes llegar a ahorrarte unos cientos de dólares. Como por ejemplo nosotros, en nuestro caso, nuestro coche costaba 6.900 dólares, cuando lo vimos en Marketplace. Pero se nos lleva un poco de presupuesto, viendo el coche en directo, las vibes que nos dio y que le dijimos, si nos lo llevamos ya, te ofrecemos 5.500 dólares. Y nada, pues así se queda el precio de 6.900 a 5.500, nos ahorramos pasta. Ahora sí que sí, ya está decidido el precio. Y simplemente tienes que firmar los documentos de venta del vehículo, que luego te servirán para el cambio de nombre en la oficina de tráfico. Estos papeles los puedes encontrar online, pero en nuestro caso nos lo trajo ya impreso el propietario del vehículo. En este formulario vas a tener que rellenar los datos personales, tanto del comprador como del vendedor. Y de ahí ya puedes dirigirte a la oficina de tráfico para pagar la tasa y cambiar el nombre del propietario. Otros consejos que os vamos a dar. El primero de ellos es que aquí la compraventa de coches en Australia es tan normal y tan habitual, y su proceso es tan fácil y normal para australianos y extranjeros, que a veces da hasta miedo. Ya que en cuestión de horas o incluso dos días puedes realizar la compra y el cambio de nombre de un vehículo. Y todo esto sin necesidad de notario o agencia ni nada. El segundo consejo que os damos es que tengas claro qué tipo de coche vas a querer y para qué lo vas a utilizar. No te quedes con el primer coche que veas, aunque este te parezca que está en perfectas condiciones. Hay muchísimas opciones y tienes que ver varios para decidirte por uno. No tengas miedo de recatear y ofrecer un precio más bajo. Normalmente lo que hace la gente en Marketplace es poner el precio más elevado porque ya cuentan en que luego la gente le recatea el precio y lo tengan que bajar. Es muy raro ver un coche de segunda mano con pocos kilómetros. Algo que nos llamó mucho la atención es que la gran mayoría de los coches son automáticos, incluso los más antiguos de finales de los 90. Y ahora ya por último pasaremos a contaros nuestra experiencia con nuestro cochecito. Nosotros teníamos el reloj en contra a la hora de comprar un coche. Y es que cuando dejamos nuestro trabajo, el piso, absolutamente todo en Hobart tuvimos que volar a Perth, que es la mejor conexión, pero también porque necesitábamos comprar este coche. Y en Perth al final es una gran ciudad y es donde más oferta vas a encontrar. Desde Hobart ya nos pusimos manos a la obra y empezamos a buscar anuncios de coches en Marketplace. Y ver así también qué coches se ajustaban a nuestro presupuesto. Una vez aterrizamos en Perth nos pusimos como locos a buscar y buscar. El primer día fuimos a ver dos coches, pero la verdad es que no nos convencieron por el estado en el que estaban y por el dinero que pedían. Y el segundo día, y esto fue muy gracioso, menos mal que nadie pensó y tuvo la idea de... Si nos mudamos al Outback de Western Australia... ¿Al desierto? Al desierto, que hay tantas montañas y carreteras difíciles. ¿No será recomendable buscar un 4x4 en lugar de un coche convencional? ¡Ya es! Y tuvo toda la razón. Eso es que empezamos a buscar 4x4 en lugar de coche convencional. ¿Y qué pasó? Pues que nuestro presupuesto obviamente cambió, ya que este tipo de coches son un poco más caros. Y por fin llegó el tercer y último día. Y nos decimos por este coche que fue el que más nos gustó, la verdad. Nuestro cantamos por... ¡Guape! A ver, pero ¿Guape de qué? ¿Explica el nombre? Porque puede sonar muy cutre. W.A. de Western Australia y P.E. de Perth, donde compramos el coche. ¡Guape! Sí. Esta cabecita nunca para. ¡Como Hila! Y este, como hemos dicho, lo pudimos conseguir por el precio de 5.500 dólares. Así que todo salió genial, mejor te lo he esperado y nos fuimos directamente a la oficina de tráfico a cambiar el nombre. Y bueno chicos, aquí estamos con Wigo, que es la camper van de nuestros amigos argentinos. Y ahora nos van a explicar un poco por qué decidieron invertir en una camper para vivir en ella. Empezamos teniendo autos y siempre tuvimos el sueño de tener una camper van para poder dormir ahí, para tener una aventura de poder irnos a cualquier lado y pasar la noche. O ahorrar también el alojamiento, porque eso también es importante. Se ahorra mucha plata, acá es caro. Y si podés dormir en tu propio hogar con ruedas, es ideal. Así que un poco fue para cumplir nuestro sueño, que era tener una van y poder hacer ese tipo de vida. Nos gusta mucho la vida de camping. Nos gusta mucho explorar, viajar. Y creo que la camper es una gran opción para eso. Dirías tú que es la mejor opción para viajar por Australia, tener una camper. O que también se puede hacer con un coche. Yo creo que se puede hacer con un coche. Si tenés un coche, tenés que estar equipado con más cuestiones, como una carpa y otras cosas. Y lleva un poco más de tiempo cada vez que te tenés que instalar en un lugar. Por otro lado, esto, ponelo en gris porque es algo que no deberíamos decir. Pero no se puede dormir en muchos lugares y pasar la noche en muchos lugares. Pero si tenés tu camper van, tal vez lo podés hacer e irte muy temprano cuando sale el sol, antes de que empiecen a controlarlo. La van te ayuda también a... No hay que armar nada, desarmar nada. La cama ya está ahí. Y es simplemente taparte con la sábana y nada más. Pero no es tan fácil. Cuando os planteasteis comprar la van, ¿qué precios visteis en Marketplace? Yo te diría que así, muy en general, podríamos decir que sale el doble que un auto. Más o menos. Nosotros vimos precios que iban desde 4.000 o 5.000 dólares australianos hasta sin techo. Pero lo que estábamos buscando nosotros hasta 15, 18.000 dólares australianos. Ya modelos más nuevos, 4x4, ahí van 4x4. Hay una que nos encantaba, que es la Delica, Mitsubishi Delica. Que quisimos comprarla, pero estaba muy cara. Pero esa está buena porque es 4x4 y van. La Delica, siento que al ser mucho más chica hubiéramos estado muy apretados y más incómodos. También como que se nos dio este modelo, que al ser más grande tenemos más espacio y comodidad. Comodidad sobre todas las cosas. Bueno, nosotros esta van, que es una Mercedes-Benz Vito 2002, la pagamos 6.500 dólares australianos. Que serían más o menos 4.000 y pico dólares estadounidenses. Y estaba un poco más cara, la regateamos un poquito y llegamos a ese precio. En Argentina no conseguimos autos tan baratos como en Australia. No. La verdad que teníamos un auto bastante más chico, digamos que esta van, y nos salía más o menos lo mismo. Tampoco es tan caro, pero creo que acá en Australia, por algún motivo, los autos son muy baratos. Sobre todo en relación al salario, que es muy alto. Así que es una buena opción venir a Australia y comprar un vehículo. ¿Qué cosas negativas dirías que hay de vivir en una van? Como negativo, o más que negativo, es todo un desafío. Es que para vivir en una van tenés que ser muy ordenado. Porque si no sos ordenado, perdés todo, te estresás, la pasás mal, te peleás con la persona con la que estés viajando. Es muy difícil no ser ordenado y poder tener una buena experiencia en una van. Así que cada centímetro de la van va a ser aprovechado y cada cosa tiene que ir en su lugar. Agosto lo digo. ¿Cuál ha sido vuestra peor experiencia en la van? La peor, la verdad que fue reciente. Y nos dimos cuenta que teníamos más compañía en la van. ¿Cómo es? Una pequeña compañía con cuatro patas, unos ratoncitos, que acá son plagas, están por todos lados. Y nos dimos cuenta que teníamos unos ratones en la van. Y lo mejor para mí es esto de que podés... La libertad. Estábamos tirados viendo la luz. Bueno, como decía Caro, vimos las estrellas, dormimos como si estuviéramos al aire libre. Yo creo que lo mejor de vivir en una van es la libertad que te da para poder ir a donde quieras, cuando quieras. Si estás cansado te dormís, si querés seguir, seguís. Es una casa y al mismo tiempo un vehículo. Y eso no tiene precio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya servido de ayuda para cuando llegue el momento de comprar vuestro propio coche aquí en Australia. Que es una inversión que merece mucho la pena y realmente puedes encontrar verdaderas gangas. Si crees que nos hemos dejado algo importante, no dudes en dejarnos en comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, acuérdate de suscribirte, darle un buen like. Activa la campanita y comparte con aquella persona que creas que le puede servir de ayuda toda esta información que os hemos comentado. Y haciendo todo esto, nos ayudas un montón a nosotros. Nos vemos la semana que viene. Un beso muy grande. Chao. Chao. Ir por terrenos muy pantanosos. Un terreno... Que alfaceli... Espera, que no está delante la cara. Primero el caballo. Justamente el que nosotros tenemos. Es que le vas a poder colocar una rufton... Y otra... Che, che, documentación. Hasta cel, hasta el caballo. Bueno. Una vez aterrizamos en Perth... No... Una vez aterrizamos en Perth... Es que me... Y aquí estamos chicos con Wigo. No. O Wigo. 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 ¿Ahora cómo se dice ahí? ¿Qué pasa ahí? Wobibi. Wigo. Wobibi. Wabibi. Wigo. 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 Pues bueno.